Para el enganche de mi auto, para mis próximas vacaciones, para cambiar mi celular, para remodelar mi casa, para mis regalos navideños, para pagar la colegiatura, para comprarme una moto, para mis estudios médicos, para renovar mi guardarropa, para mi nueva cámara, para invertir, para la computadora de mi hijo, para las fiestas de fin de año, para el pago de servicios, para lo que quieras y más. Con el crédito Fonacot, el buen fin, no se te escapa. Gobierno de México